Cae en un 60% la actividad de los prestadores de servicios náuticos turísticos de la Riviera Maya durante el mes de noviembre, además de que se confirmó el cierre de por lo menos tres empresas acuáticas durante los últimos meses, dejando sin empleo a 50 trabajadores, según informó Miguel Ángel Ramírez Lara, presidente de la Asociación de Náuticos en esta zona del estado. La explicación para esta crisis, dijo el dirigente empresarial náutico, está en que después del verano se ha presentado una fuerte baja en el poder adquisitivo de los visitantes que llegan a este corredor turístico y que estos, además, vienen en un plan todo incluido, evitando que se genere una derrame económica para ese sector productivo, que aunado al problema de la competencia desleal con el pirataje, están sumiendo en pésimas condiciones económicas a esa industria. La verdad sí nos ha afectado a todo el sector, ya que nos ha bajado el porcentaje de este año a comparación de años anteriores a más de 60%. Y aunado a toda la lucha que tenemos del comercio informal, pues sí estamos en pésimas condiciones, la verdad esto hace un mes aproximadamente mandamos un SOS de auxilio a las autoridades, ya se han cerrado tres acuáticas de las que tenían prácticamente 50 empleados que quedaron sin empleo. La esperanza, según Ramírez Lara, es que hasta el 23 de diciembre se logre percibir una mejora real en las ventas de los servicios náuticos turísticos, porque contrario a los números que reportan los hoteleros, la ocupación de este sector no presenta buenas cifras, a pesar de haber reducido sus tarifas.